¿Qué tal? Mira, no hay edad para el baile y la alegría. Ah, ya tienen sus buenos años, pero así se divierten. Esto es en la pausa de un evento de música cana. Hay mucha gente. No les importa nada. Ah, viejas son las montañas. Viejo es el mar. ¡Bravo! Es el mar y se mueve. Vamos, fíjense.